TIRIKI NEMESY NOS POR CO, 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 CO ME DIO EL OLOR RING 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 ME DIO EL OLOR RING 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 SE GUSTA LOS MOY PARA MOVERIA SE VAN A QUILLAR CONTIGO PORQUE LA VAINA TÁ BIEN Raby Raby que tal y te gustan les chatas que vibran Raby te gusta les chatas que vibran Te gusta que vibran y te gustan las chazas que vibran Te gusta que vibran Tú me la vaina, talomar Te lo mío, te lo mío, te lo mío Te lo mío, te lo mío Te lo mío, te lo mío, te lo mío Te lo mío, te lo mío Bésale la mano a tu papi Me digo EL DIGOTA EL DIGOTA Se van a quillar contigo porque la vaina está bien. Rabi, 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 te gustan las chafas que vibran. Rabi, te gustan las chafas que vibran. Rabi, 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 te gustan las chafas que vibran. Rabi, 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 Rab ¡Suscríbete!